¡Suscríbete! La situación ocurrió en el cruce del boulevard López Mateos y W Stone en la primera sección de la zona central de Mexicali, donde una persona del tipo discapacitada que pedía limosna entre los automovilistas fue aplastado y muerto por un camión de carga cuyo conductor al ver la luz verde aceleró intempestivamente. La persona que perdió la vida solo se dijo que se le conocía con el apodo de El Chino, quien utilizaba muletas para caminar y no tuvo ninguna oportunidad cuando el transporte internacional de caja cerrada, color blanco modelo 2000, placas AN97875 de la empresa Buenavista se le abalanzó encima. El chofer que se dio a la fuga y capturado minutos después fue identificado como Daniel de 63 años. Era poco antes del mediodía cuando espantados automovilistas y transeuntes comenzaron a llamar a C4 para informarles que en el crucero en Comento estaba una persona muerta por atropellamiento. Agentes municipales se apuraron a llegar junto con paramíricos de la Cruz Roja, que ante lo obvio solo cubrieron al hombre con una sábana blanca, pues su cabeza fue destrozada por el transporte, dejando esparcida su materia cerebral en el pavimento. Ante tan terrible escena y de que el cuerpo quedó a mitad del carril central de circulación del boulevard, se desvió por completo el tráfico hacia W Stone por espacio de tres horas que se llevaron a cabo las periciales y el levantamiento del cadáver. Acerca del presunto responsable que se evadió de la escena de los hechos, se dio a conocer que fue detenido sobre la avenida Lerdo y la calle Altamirano. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero. Radio Patrulla TV, Paola Quintero.